Más inversión en Alto Paraná. Tras la reunión del grupo interinstitucional conformado para enfrentar la pandemia en Alto Paraná, Itaipú se comprometió a invertir 3.700 millones de guaraníes para realizar 10.000 test COVID-19, garantizar la operación de 7 ambulancias con unidades de terapia intensiva, fortalecer el funcionamiento del Laboratorio de Biología Molecular y adquirir una ambulancia útil. Producción acumulada. En las primeras horas del viernes 28 de agosto del 2020, la Central Hidroeléctrica de Itaipú alcanzó una producción acumulada de 50 millones de megavatios hora. A pesar de las crisis hidrológicas y sanitarias, la Binacional mantiene los mejores estándares de productividad. Puente de la Integración. Finalizó la primera fase de la construcción de la columna norte de la Torre Principal, en el lado paraguayo, del futuro Puente de la Integración. Se trata de una pila de 51 metros de alto sobre la que se montará una vía transversal para unirla con la pila sur. La obra, financiada por Itaipú, presenta significativos avances. Multiviaducto del kilómetro 7, Ciudad del Este. La primera fase del multiviaducto del kilómetro 7, de Ciudad del Este, presenta un 95% de avance. En estos momentos, los trabajos se centran en las señalizaciones verticales y horizontales, así como en las terminaciones. El proyecto, de paso a desnivel, es el de mayor envergadura del país, financiado por Itaipú por más de 11 millones de dólares. Nuevo servicio de transporte. Itaipú encara la reestructuración del servicio de transporte de personal, con el que se busca ahorrar 1,8 millones de dólares al año para destinar los recursos a programas sociales. El proceso de licitación está en marcha y el pliego de bases y condiciones puede ser consultado en el portal de compras de la BINACIONAL. Fortalecimiento de la salud. Las obras de ampliación del Hospital Distrital de Hernandarias, financiadas por Itaipú, por más de 3.800 millones de guaraníes, se encuentran 100% concluidas y se aguarda la finalización del montaje de los equipamientos necesarios para su habilitación, como muebles, camas, camillas, entre otros.